Buenas noches. Quiero agradecer al Presidente de este Consejo Deliberante y en su persona a todos los concejales de este Consejo Deliberante. Ya Mingo prácticamente dijo todo lo que te iba a hacer, una reseña de la carta orgánica, así que me voy a referir solamente en una parte desde que se produjeron las sesiones preparatorias en el mes de enero, el día 14 de enero del 94 se realizó la sesión preparatoria donde fueron elegidas las autoridades de la Convención Constituyente y en la cual resulté electo yo como Presidente del Cuerpo, en minoría. El Secretario del Cuerpo, como ya dijo Mingo también, es Roberto Zarza y los convencionales constituyentes por el FREJUPO son Ángela Mega, Alfredo Jalaf, Roberto Pérez Barreda y Marcelina Antunes. Y por la Unión Cívica Radical, Ricardo Jerometa, Raúl Montero y quienes hablan. La ordenanza que promueve la elección de los 7 convencionales titulares y 7 suplentes, la número 20 del 93, establecía entre otras cosas que los convencionales no tendrían sueldo alguno, si los secretarios de bloques y el secretario de la convención. Y un gasto de 30 mil pesos para gastar en funcionamiento, en papeles, muebles y otras cuestiones que después, llevado, corrido el tiempo, nos tuvimos que ir del Consejo Deliberante a sesionar en otro lugar, ya que este sería el lugar indicado por la ordenanza para sesionar. Pero no se pudo por diferentes motivos y alquilamos un local en la calle de Misiones y Paraguay. Y ahí sesionamos hasta terminar con el articulado de la Carta Orgánica. También quiero agradecer a la comunidad de Iguazú, que se acercó en muchas oportunidades a llevarnos ideas sobre algunas cuestiones relacionadas con el articulado. Y también tuvimos la presencia aquí en Iguazú de dos abogados constitucionalistas que vinieron a verificar si no había alguna contradicción con las leyes, la Constitución Provincial y la Nacional, que eran dos abogados de la Universidad de Córdoba. Luego terminamos los trabajos y el día 24 de junio de 1991 hicimos la jura de la Carta Orgánica en la Cancha de la Liga con un acto muy importante, muy lindo. Y bueno, juramos ahí lamentablemente en esa oportunidad no estuvo el Intendente, que según el articulado de la Carta Orgánica dice que debe estar el Intendente y jurar, y los siete concejales. Pero no estuvieron, no importa. Es una cuestión que digo porque esa es parte de la historia, lo que sucedió y mi obligación es contarla. Entonces, después de jurar la Carta Orgánica, nos ocupamos de que se publicara en el Boletín Oficial, como está dispuesto también en la ordenanza, que firma Ojeda Arguello. Y se hizo, controlamos, porque también nuestra función era controlar el texto de la Carta Orgánica publicada en el Boletín Oficial. Y desde ese momento se hicieron todas las impresiones de la Carta Orgánica como hoy conocemos. Así que eso es todo, señor Presidente. De nuevo, muchas gracias a todos. Estimados concejales, autoridades, amigos, conocidos y desconocidos, en la constituyente nos formó parte de eso, donde hubo diálogo, negociaciones, coparticipación. Y antes que me olvide, quiero rendirle un homenaje al concejal que lo meta. La Carta Orgánica ha sido pieza clave para el desarrollo de la constituyente. Así que, escuché también que se han sido enmiendas, enmiendas, enmiendas. Nosotros fijamos que las enmiendas constituyen un punto muy específico, que cuando superan la cantidad de más de cinco, y yo por lo que veo, desde la actual, esa Carta Orgánica hace necesaria reunirla en la constituyente nuevamente para reformular, porque hay muchas cosas. Doy un punto especial, tema tierra. Acá se tomó la modalidad de la industria. Nosotros exigimos que los nuevos habitantes de Iguazú iban a tener su parcela, red de agua, iluminación, y que automáticamente se le entregaba el título y empezaba a pagar los impuestos. Eso, por ejemplo, está violado. Hay que buscar el mecanismo de lo que entiendo que se ha legislado actualmente. Y esa enmienda es necesaria. Otra, para mí está previsto la figura del viceintendente, dado que esta es una localidad típica. Hay que recibir a gente, hay que recibir a personalidades, y una persona tiene que estar estrictamente en la parte ejecutiva. Es otra figura que hay que implementar, el viceintendente para Iguazú es fundamental. Y yo pido, en memoria mía personal, que hay que llamar a una constituyente y reformular varios puntos de la Carta Orgánica. Así que eso es nada más. Y será hasta la próxima. Gracias por la invitación. Gracias.